¡Hola a todos! Espero que estén bien, y en esta ocasión, pues Call of Duty vuelve a generar polémica, y de una manera bastante extraña si me lo preguntan, ya que como habrán visto en el título del video, pues sí, a Call of Duty, el próximo World War II o Segunda Guerra Mundial, pues ya se le está considerando sexista, y por alguna extraña razón, el que vaya a ver mujeres en el multijugador, ha dado pie a un debate si éstas deben o no ser incluidas debido a la precisión histórica, y aunque suena medio tonto, de verdad se generó debate o polémica, como quieras llamarle, debido a este tema. A mí me sorprende bastante, ya que, pues, las mujeres dentro de los juegos de video ya es algo normal, incluso ya es algo que se espera, y gran parte de las personas no hacen algún argüende por esto. Sin embargo, con este tipo de temas, yo siempre, pues, soy escéptico a que de verdad sean enteramente ciertos. Siempre pienso que hay cierto grado de publicidad, ¿no? Vamos a llamarlo de esa manera, que lo hacen a propósito para que se genere la polémica, y que de una u otra manera se hable del juego en cuestión, ya sea, ya sea, este, Call of Duty o, como recordarán en sus días, ¿no? Overwatch u otros juegos que hacían polémicas medio fuera de lugar, hablando a, bueno, respecto a las mujeres y el papel que tienen dentro del juego, o a veces por cosas sin sentido, como poses de victoria. Y bueno, todo esto inició en Twitter. Ya saben que es común que los fans les pregunten a los desarrolladores o personalidades importantes dentro del desarrollo del juego, les daban ciertas preguntas sobre el juego. Y este fue el caso, ya que un usuario preguntó si en el multijugador de Call of Duty World War II iba a haber mujeres, ya que a su esposa, pues, le interesaba ese tema. Y le respondieron de manera afirmativa, una respuesta muy corta, pero que sí iba a haber mujeres en el multijugador de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a partir de aquí es donde se desató, entre comillas, la polémica, ya que algunos usuarios empezaron a comentar de manera negativa sobre esto, de que iban a perder, pues, usuarios, porque no puede ser, no debe haber mujeres en la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, bueno, se empezó a hablar más a detalle sobre esto. Y yo incluso lo vi con youtubers, bueno, youtubers de Call of Duty de Estados Unidos. Saben que yo no veo los de habla hispana, veré alguno que otro chico, pero grandes, ¿no? Por situaciones que no vienen al caso, ¿no? Digamos que simplemente no me gusta la manera en cómo hacen videos, pero, bueno, eso es irrelevante aquí, ¿no? El chiste es que, bueno, muchas personas empezaron a hablar sobre si debería haber o no mujeres en el multijugador de Call of Duty World War II, ya que, pues, históricamente se supone que no están mujeres dentro de las batallas en este conflicto. Lo cual es cierto, ¿no? Que hubo algunos casos como mujeres en Stalingrado, o, bueno, en Rusia, ¿no? Mujeres francotiradoras, algunos grupos especiales, quizá, pero, bueno, eran muy pocos. Todo esto, pues, la preocupación va más enfocada a la personalización. Ya que, bueno, si hablamos de precisión histórica, en el multijugador sale sobrando, o sea, el chiste es que el juego sea divertido, meten un personaje femenino, cosa que no es nuevo en Call of Duty, incluso en Call of Duty Finest Hour, si no me equivoco, que fue de PlayStation 2, a lo mejor me equivoco en el título un poco, Pero, bueno, ahí, en la campaña utilizabas a una francotiradora rusa. Quiere decir que no es nuevo el que haya mujeres en Call of Duty, incluso dentro de la campaña. Pero, si nos vamos a prisión histórica, pues, bueno, puede haber mujeres en la campaña, por, bueno, líderes de algún grupo de resistencia, etcétera, etcétera, y pueden participar. O sea, no es que esté peleado, simplemente lo que muchos argumentan es que, pues, no deberían estar dentro de un grupo de marines, ¿no? Cosas por ahí, bueno, ya me entienden, ¿no? Por dónde va todo este asunto. Lo cual, bueno, no creo que eso pase, creo que se van a enfocar de una manera correcta en la campaña, y si meten mujeres, imagino que serán cuestión de resistencia o cosas por el estilo. Nada de qué preocuparse, ¿no? Bueno, en el multijugador, no creo que sea un problema el que haya mujeres. De hecho, a muchos les gustaría esa idea, y es un juego, es el multijugador, no tiene que ser preciso. Pero, como vienen las microtransacciones, pues, bueno, ahí está el argumento de mucha gente, que no quieren skins rositas de unicornios, cosas por el estilo. Lo que, bueno, esos argumentos a mí ya se me hacen bastante exagerados, porque, bueno, bueno, en anteriores Call of Duty, en cajas de suministros, ha habido skins morados, rosas, tarjetas de vista, ¿cómo les llaman? Con unicornios y todas esas cosas. Aunque, bueno, a mí me preocuparía más que metieran cosas sin sentido, como payasos o muñecos de jengibre, como ya lo hizo Sledgehammer en Advance Warfare, pero, yo imagino que lo van a manejar con la seriedad que, bueno, que merece la Segunda Guerra Mundial, y pienso que la personalización se puede asemejar más a lo visto en, este, ¿cómo se llama este juego? Batallón 1944. Si no te acuerdas de eso, que todavía ese juego sigue en desarrollo, busca por ahí el trailer y ahí mostraban la personalización, y, bueno, se enfocaban más como en frases en las armas, skins de cierto tipo, etcétera, etcétera, porque microtransacciones va a haber, o sea, ese es como ya el sello de Call of Duty. Entonces, no creo que la personalización vaya a ser un problema tan grande, porque si, ellos saben, ¿no?, que la Segunda Guerra Mundial, la gente quiere ciertas cosas y se alejan de eso, y ponen ridiculeces, pues, bueno, lejos de vender, nos van a lograr rechazo. Bueno, aún es muy pronto para saber todas estas cosas, no sé por qué la gente a veces es tan exagerada, y en vez de que digan, ¿sabes qué? Simplemente me preocupa la personalización y lo que nos vayan a vender, se meten en cosas sobre si las mujeres deben estar en el conflicto o no, que no deben porque no es históricamente correcto, etcétera, etcétera, y eso personalmente se me hace ridículo, exagerado, fuera de lugar. En la campaña, seguramente se va a respetar una batalla, bueno, la campaña como debe ser, ¿no?, grupos de hombres, porque así fue. Repito, si meten mujeres, será resistencia o un papel acorde a lo que fue en su momento la guerra. En el multijugador es irrelevante si meten mujeres o no, de hecho hasta sería bueno, pero en fin, que ustedes digan qué opinan, muchas gracias y adiós.